En diálogo con Arena TV, el párroco de Arenillas, Simón Bolívar, se refirió a todos los preparativos con los cuales se está dando inicio a las festividades en honor a la patrona de los arenillenses. La parroquia eclesiástica San Jesucristo de Arenillas ha organizado una pequeña fiesta en honor a la Virgen María en advocación a Nuestra Señora del Rosario. Lo fundamental y lo esencial en la vida del cristiano, lo que apareció de hace muchos años, las devociones. Una de ellas es la devoción al Rosario, el rezo del Rosario y la novena. Es algo tan fundamental y esencial en los cristianos que no lo hemos omitido, más bien lo hemos potenciado. Festividades que adujo iniciaron desde la madrugada del 28 de septiembre con el rezo del Santo Rosario. Una madrugada a las 5 y 30 de la mañana, el rezo del Santo Rosario, animados por los mismos feligreses, casi no se ha procurado a grupos de la parroquia porque por la situación que usted mencionaba de la pandemia, no hemos hecho lo posible por reunirnos y convocarnos. Siempre manteniendo la debida mesura en que alguna cosa nos pueda acontecer. Entonces, más bien de la filigresía, que son muy devotos y rezadores del Santo Rosario, pues colaboran en la madrugada. Así mismo es un grupo de personas que se reúnen en la madrugada, alrededor de unas 60, 50 personas. De modo que es un grupo bastante bueno para iniciar el día. Al anochecer, 19 horas, nos reunimos también a la filigresía para celebrar la novena y la eucaristía. Eventos que señaló están previstos concluir el día 7 de octubre. La novena y la eucaristía. Entonces, lo hemos iniciado del 28 de septiembre para concluir así la novena el 6 de octubre, que también tendremos al anochecer la eucaristía de vísperas. La culminación de la novena y la eucaristía de vísperas. Para así concluir, el día 7 de octubre, Virgen del Rosario, con dos eucaristías. Quien puede asistir a las 7 de la mañana y luego a las 7 de la noche. Y en ese día, que es honrado a la vocación de la Virgen del Rosario, tendremos también la procesión o caravana vehicular. Que también puede ser quienes dispongan de una moto, bicicleta, para hacer el recorrido con la sagrada imagen. Eso será el jueves 7 de octubre a las 14 horas. Salida de aquí de la iglesia Matriz de Arenillas. El día domingo, el domingo 3 de octubre, tendremos a más de las eucaristías en la mañana, 7 de la mañana, 8 y 30 de la mañana y 7 de la noche. Tendremos durante ese día el séptimo Festival del Dulce, que es más bien de integrar a la comunidad católica de Arenillas y de a poco integrando también a los grupos. Y el séptimo Festival del Dulce, pues en este caso, o en este año, pues le están dando la mano los catequistas, los pocos catequistas que han quedado por las situaciones de pandemia. Y luego a las 11 de la mañana, tendremos la rifa, la rifa de una pierna de chancho horneada. Tendremos también la rifa de un pollo grande, asado, que es característica de pavo, ese pollo, eso. Y también tendremos la rifa de un celular, de modo que con los fondos que se ha recaudado, pues justamente es para cubrir los gastos que yo, en su debido tiempo, hice adquisición de cerámica para poder condicionar la casa parroquial. Actividades que señaló han sido programadas con la finalidad de evitar recaudar o solicitar alguna contribución, tomando en cuenta la situación económica que atraviesa el país y el mundo por la pandemia. No se ha pedido ninguna contribución a la población, tampoco se ha insistido que puedan colaborar económicamente quienes pudieran, más bien se ha hecho la rifa, de un modo que puedan tener algún premio. Claro, todos quisiéramos que se ganaran la pierna de chancho, o el pollo, o el celular, pero también es un modo de colaborar. Para finalizar, adujo que se ha evitado la organización y presentación de grupos culturales y demás, con la finalidad de evitar aglomeraciones y posibles contagios. Tampoco, pues, se ha hecho lo posible de que puedan reunirse grupos de personas que suelen adquirir algún fondo económico para el castillo. Eso será, creo, difícil, por la pandemia y la situación económica, ¿no? Entonces, pues, de uno u otro modo, no dejamos de pasar en alto a la fiesta de la Virgen del Rosario. Procuramos que con esto la feligresía pueda integrarse en lo poquito que se ha organizado como iglesia. Esperemos que el 2022, 2023 se pueda realizar con mayor fervor, es decir, en el ambiente cultural y social que hace algunos años lo empezamos a vivir, ¿no? Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV.